Chale me humilló. Fue la peor humillada que me habían hecho en la vida, nunca había sentido tanta rabia por alguien. Todo sucedió en una noche, yo estaba en Facebook ya que no tengo amigos, hice una publicación preguntando a quien le entran. El primer comentario fue... A tu mamá. Yo me quedé atónito por tal humillada que me habían hecho. No sabía qué hacer, quería llorar pero no podía, sosteniendo mi orgullo le respondo. A la tuya por detrás, y rápidamente me responde. Eso no rima, préstame a tu prima. Solo me quedó responderle, Chale. Me humilló. 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 Me humilló.